¡Hola! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo Alejandro. Y nosotros somos Leyenda Z. Completamente aquí en cuarentena. Sí. No vivimos juntos, pero en cuarentena. En cuarentena estamos. Así es, muchachos. Muchachos, no salgan de sus casas, por favor. Quédense a ver todos nuestros videos. Sí. Eso haría un parote. Pero bueno, muchachos, pues vamos a empezar con las noticias. La verdad, se rifaron esta celebración. En el Science Day. O sea, es el día Saiyajin. Así es. De Login de entrada, pues nos van a dar 11 piedras. Sí, 11. No, 12 piedras. 12 piedras fueron. 12 piedras fueron de Login. Entonces está poca madre. Aparte, la celebración va a tener, creo que dos partes. O sea, va a empezar la siguiente semana otra parte. Seguramente les van a dar un Extrems y Awaken o algo así. Sí. Ojalá. Sería muy bien para tener todavía más piedras. Pero bueno, pues vamos a ver qué. Vamos a ver qué más. Aparte del Login Bonus, ¿no? Tenemos nuestras misiones. Sí. ¿No? Las cuales son gastar estamina, hacer eventos, hacer eventos, tal cual en historia, hacer eventos Dokkan, usar lugares de entrenamiento, pasar eventos sin que te peguen. Así es. Eh... varios de esos. Está sencillito y está padre. Aparte lo chido es que nos dieron un nuevo item. ¿Qué podemos usar para recuperar estamina? Así es. Por fin tenemos algo para recuperar estamina. Para torneos vale la pena que lo guarden, para no gastar piedras. Este, o si quieren sacar en un día algún, no sé, un Awaken de alguien, le surge. Pues también es una opción. Ajá. Sí, sí. Tenemos nuestra increíble venta, ¿no? De 32 y 91 piedras. Cinco veces la de 32. Sí, o sea, ¿qué pedo? Si pueden gastar ahorita que están en cuarentena, que no sería lo mejor, de hecho. Sí, no, no. De hecho gastar sería lo peor. Sí. Pero si tienen mucho dinero. ¡Ahorren dinero! Sí, sí, sí. Pues gasten obviamente en la de 32. Y pues a ver qué. A ver qué pasa. Y luego tenemos un Salmon. El Salmon, sí. Va a salir un nuevo Bardock, que está transformado en Super Saiyan. Está bien verga. Sí, está bien chido. Un Raditz, por fin un Raditz decente. Un Raditz que vale la pena. Ajá. Y... Aunque no me gustó mucho la carta. O sea, la animación. O sea, no. No la animación de golpe, sino el dibujo. A mí tampoco. No me encantó. Sí, a mí tampoco. Me gusta más el que está así, soltándole el putazo a Kevin con la cola. Eso se me hace más chido. Te doy acuerdo. Te doy acuerdo. Pero bueno, pues está ese Salmon. También viene Gohan y Goten LR. Ajá. Pero salvo eso, antes de que hagamos un Salmon o lo que sea, la verdad no vale la pena como valor. del banner. La verdad sí les recomendamos no gasten, si son free to play, en este banner. No lo hagan. No lo hacemos por contenido, pero no lo hagan. ¿Ok? Sí, sí. Luego tenemos una nueva categoría. Revenge. Sí. Eso hace venganza. Oh, sí, sí. La categoría la verdad está bastante chida. Sí. Son todos los personajes que en algún punto hicieron algo para vengarse de alguien. Ajá. Tienes un chingo de Freezers. Tienes un chingo de Trunks. Tienes un Goku niño que es contra Picoro. Yes. Tienes Picorox, Dimeacus. Tienes Picorox. Y... Bardock. Bardock. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Creo que Gohan Super Saiyan 2, no sé si entra. Creo que sí. Sí, sí, según yo sí. Y creo que un Cell por ahí también. Debe de. Pero ahorita luego le iremos con la categoría. Tenemos también Elder Guys. No gasten de ahí a menos que los necesiten. El evento de nuevo Del Bardock para hacer la Awaken Ah, no sé cómo está Eso se ve padre porque me lo he hecho En el próximo video Lo haremos por primera vez Así nos sorprenderá Y tenemos un gran evento Que está muy divertido Que es el Team Bardock El equipo de Bardock Que tenemos varias cartas diferentes Son cinco cartas Una por cada tipo Y son los Los cuatro compañeros de Bardock y Bardock Así es Y cuando saquen estas cartas Es un poquito como lo que pasó con Ginyu Cuando saquen todas estas cartas a full Les van a dar Un LR Que vienen los cinco Así es Está bien chido el LR La neta se rifaron Mínimo el arte Está increíble Esta semana hablaremos específicamente De este evento y de estas cartas Así es Tenemos el Clash muchachos Ya por fin cambiaron el Clash Uno nuevo Ya llegó Mecha Freezer y King Kong Gold LR Gracias a Dios La verdad está chida la carta Si tienen Y quieren gastar como en una nueva carta Vale la pena Porque aparte Es medio O sea Es con Wicked Bloodline Funciona muy bien Con el Freezer LR Y The Strength Funciona muy bien Entonces vale la pena Que lo consideren ¿No? Pero la verdad Este Clash Ahorita vamos también a Bueno En la semana van a ver un video Está difícil El último stage La neta si está bien pesado Está heavy Entonces pues vamos a ver Que pasa ¿No? Superman Road Todo el tiempo Abierto Tenemos de historias Pues las tres historias De la raza Saiyajin Abiertos todo el tiempo Los eventos de Bardock Los eventos de Bardock Así es Los eventos para sacar Al Gohan Goten Al Goku Y al otro Gohan LR Así es Tenemos pues estos tres eventos Que siempre están abiertos Que nos valen verga Story Y pues ahora sí que esto es todo ¿Y se acabó? Sí Oye está el de Lord Slug Que padre Uy no 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 Saquen a Lord Slug Padrísimo esa carta Súper padre muchachos Pero bueno muchachos Pues esta fue la celebración Las malignias noticias No parece mucho Pero pues pueden sacar diario Un nuevo personaje Pueden conseguir un LR Hay un nuevo LR En la Currency de Clash Hay un Buzon Si quieren hacerlo Háganlo No se lo recomendamos Pero háganlo Posiblemente la siguiente semana Hay un Extremes y Awakened Esperemos que sí Se especula Que va a ser de los Bardock Super Saiyajin Ah ok Para justo que sean Mejor support para el El nuevo Ok Entonces está chido Sí está bien Sobre todo el tech El tech es de los Creo que es Yo diría que es el mejor El tech El físico Y el de Strength Depende Es que depende Si son tres Son de esos tres Es que depende Que links haya Porque por ejemplo El de Strength Va mejor que el de Agileada Ahorita Ya Pero bueno muchachos Pues eso fue las noticias Esperemos que les haya gustado Si les gustó Denle like Suscribanse al canal Comenten y compartan Así es Muchachos Así es Sigan do caneando Y como siempre Ahorren piedras Adiós ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina